Es un déjà vu esto, eh Soy su amigo que ha visto yo Siento que ya pasó esta situación Me traje mi micrófono, no sé si saben La espasatriz este malo me cortó en el audio Pero bueno, ya está, lo soluciono con un pañuelito de acá Lo ponen acá y mirá ¿Cuántos pañuelos tenés? ¿Cuántos pañuelos tenés? Lo vi en un show ese ¿Lo viste en un show ese? Sí, sí, maravilloso ¿En dónde? Atenta a los shows este año, eh Con Ale, está Larry, está Silva, Ernie Estamos re fiestenos Bueno, estos trucos le encantan a mi tío Se llama Maxi, se puso un kiosco Bueno, por eso es Maxi Se llama el Gabigol, el kiosco Te atiende rápido, en dos minutitos Este año voy a brindar 23.58 No sé que en dos minutos me quedo sin copa Pueden aplaudir Es muy bueno Me vengo hace cinco años No puedo cargar a nadie Es buenísima La Argentina es genial Maxi era el folclore de puta Qué hijo de puta No, vamos a hacerlo Y estamos bajando las manitos, ¿no? Las manos arriba de la mesa Hemos viajado, pero lo estamos pagando en cuotas de cada eternidad Aunque ese cuatro años hubiese cambiado la foto Bueno, vamos a ir ahora increíble, eh Toma, Maxi, te doy una pista Vamos a ir ahora Ahí me encanta el arte Bueno, viví años en Ushuaia Ushuaia es el mejor lugar para el arte Y ahí conocí a una chica muy linda Su nombre creo que era Rita Cuando la conozco me dicen Yo soy tu Rita Era primera noche juntos Le dije a Rita Te llamo Eva Sos mi primera mujer Ella me dijo Yo te llamo como en la marca de los autos franceses Son mi 504 Te vas a acordar a la mujer de mi vecino es proctólogo Vos sabías, Mate, que los proctólogos viajan de vacaciones en invierno siempre ¿Sabías? Están cansados de veranos Ah, para papas Había No, me había acabito A Carlos Paco Convención de proctólogos Lleno, un solo urólogo El tipo mira para todos lados y dice Y yo acá que pito toco Qué calor que hace El médico me recomendó a ir de la sierra Bueno No hace calor de verdad Mira, traje mi insolante, está muy bueno Lo bueno de mi insolante es que no afecte la capa de ozono Ozono, vení No, no No, tremendo ¿Te hizo algo? Nada ¿Vieron? No afecta la capa de ozono Gracias Eso es ¿Y qué cobra por eso? Sí Pasá por actores Si no, pasa por actores Que ahí está Mucho Pasa el bolo Pasa Blin que se lo paga seguro Mucho lo cobra porque el insolante es marial Qué feo, qué Es feo, feo, feo Y es maria conocida Pero es feo Y la tele no se ve Bueno Diría que ha sido un truco, ¿no? Pero es una reflexión Ahí está No había otro más Aparte tengo RT Yo siempre lo digo Por eso estoy acá Un pañuelo verde intenso En japonesa el verde intenso se dice rebelde Vos sabías Ellos no miran, sospechan Una madre oriental absorbente Esponja Bueno, esto lo dejo por acá Lo transformo en un color ¿Qué color puede ser, Sergio? Azul O rojo Mayormente la gente te dice rojo O carpintero Nadie te dice azul Pero bueno Está bien Es importante que se exprese Bueno, esto lo agarro de acá Que se exprese Bien Dejo por acá Va muy rápido No lo sigo No, no No, no No, no No, no ¿Va a estar con Toti y Siliberto? Sí En el verano vamos a estar con Toti En el paseo de la plaza Con dirección de Daniel Látola ¿Cómo se llama? Uno peor que el otro Bueno, bueno Ahí está Toti Un libro de Dato Dato también está Sí Está todo metido Está todo metido Voy muy rápido Pasa que soy un día ansioso Mi novia dice Soy ansioso Bueno, todavía no es mi novia Bueno, mira que bien Rojo, verde Agarro esto por acá Y fíjate que increíble Matías Agarro el verde Hago tac, tac, tac Y el pañuelo ya no está Me quedo el verde Y el rojo no está Sí Los chicos te dicen Que abres la mano Ustedes abren la mano de acá Dicen abrir la otra Ahí no le contestan a ese nene Se acercan con el puño Lo miran y juegan Queda frío pero es efectivo Muy bueno ¿Dónde está el pañuelo rojo? Calera roja O zapatos de payaso acá rojo Puedo hacer así Tac Y saco un pañuelo rojo De algo rojo Ah, muy bien Tiro para arriba Me guardo por ejemplo acá El pañuelo rojo El verde acá en la mano Y acá digo los nenes Que el pañuelo rojo por abajo Se transforma a verde Y los chiquitos se lo creen Nenes de 6 a 7 meses Sí, porque ya los de 8 Yo tenía Hasta un año funciona Ojo No hagan así Porque los varones de 15 Se avivan Te dicen Sí, tiene dos Viva la vida Esas cosas que dice Nos pide 15 10 palabras 8 birra 2 bolos Entonces Lo dejé por acá Lo dejé ahí Soplé Y me quedó el verde Y el rojo ya no está Y si te dicen la vida mal Dicen que tienen dos La ri Uno que es de color verde Y uno que es invisible Que no está Aquí y allá Lo pones acá Gracias Ahí lo tiene Vamos 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 Herni Ahí está Me pongo la mano Más rápida que la vi ¡Claro! 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 Gracias 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 Gracias